Te invitamos a ser parte de la experiencia más impresionante del turismo en El Salvador. Mi País TV. Un recorrido por lo mejor de nuestros pueblos. Sus paisajes, su gente, su cultura, su comida, su música, su diversión. Todo en el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País TV. No te lo puedes perder. Sábado, 5.30. Domingo, 6.30. A través de Canal 21. Y ahora, en Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica TV. Los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros reportajes. Y mientras nosotros seguimos disfrutando de esta maravillosa vista, los invito a que nos vayamos hasta el oriente de nuestro país. Porque vamos a visitar un lugar donde encontramos la playa Las Flores. Y si usted es amante del surf, este es el lugar indicado. Así que vámonos juntos hasta el municipio de Chirilagua, en San Miguel. Ubicado a 168 kilómetros desde San Salvador y a 230 metros sobre el nivel del mar, encontramos un paradisíaco municipio situado en el oriente de nuestro país, específicamente en el departamento de San Miguel. Hablamos de Chirilagua. Recorriendo las calles de este bello lugar, nos damos cuenta del emprendedurismo de sus pobladores, donde aún en la actualidad, la ganadería es parte fundamental de su economía. Al recorrer estas adoquinadas calles, nos damos cuenta que el modernismo de sus casas se combina con lo pintoresco de la localidad. Si de turismo se trata, Chirilagua posee una espectacular zona costera. Playa Las Flores, un lugar idóneo para la práctica del surf, donde los turistas, locales y extranjeros disfrutan de las olas y el calorcito tropical de la zona. La playa es muy buena, el sol muy rico y, por supuesto, las palmeras, las olas, que son muy, muy bellas, como se puede ver, y la gente también, son muy simpáticos. Las nuevas generaciones también encuentran pasión por la práctica de este deporte acuático, que exige fuerza, equilibrio y las ganas de pasarla bien. Que vienen muchos turistas de otros países aquí a disfrutar de esta hermosa playa que tenemos aquí, que es donde hay la mejor ola de aquí de El Salvador. Les invito a que vengan a ver la playa aquí, la playa Las Flores, que es una buena playa donde hay buenas olas para surfear. Contigo a la playa Las Flores, encontramos la riqueza natural, paz y tranquilidad, que nos brinda una zona costera virgen, como Playa La Vaca, un verdadero paraíso escondido. El alojamiento en esta zona, permite mantener nuestros sentidos en contacto con la naturaleza, disfrutando del trópico y las impresionantes vistas que nos brinda Las Flores Resort. Descansando en estas terrazas de ensueño. Kilómetros más adelante, encontramos Playa El Cuco, una de las más visitadas por los salvadoreños para recrearse en su extensa zona de playa, y un moderno malecón para consentir al turista. Al visitar en Chirilagua esta laguna de origen volcánico, encontramos emprendedores lugareños efectuando pesca artesanal. Y un espectáculo de aves, que son parte de este hábitat. Chirilagua es un pueblo vivo, que nos brinda historia. Playa, playas, laguna, y montaña. ¡Visitémoslo! El poder de tus labios, la luz de tus ojos, la magia de tus manos, la fuerza de tu belleza. Matis de Salón Lastimosamente se nos ha terminado esta media hora que tenemos para disfrutar junto a ustedes. Pero recuerde que ya podemos disfrutar de esta belleza turística que nos regala nuestro hermoso país, El Salvador. Por supuesto, siempre respetando todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos el próximo fin de semana y les deseamos muchas bendiciones. Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. ¡Mi país se ve! ¡Cuánto lo veo!